Saludos a Lugo Vamos a Lugo No me pasen el video Que no graba Queda chido, no? Salude profesor Hola, aquí estamos Con el curso de Botarga Déjame ver si puedo grabar Nuestro búho de graduación Botarga Vean que bonita Así que como hace un poco de aire Se me lea un poquito el birrete Y ahí está Muy bien Muy bien Ya estaría puesto el búho para El báiler de la graduación Muy bien Muy bien